Hola a todos, en este video presentaré cómo probar la función de sobreportaje y bajo portaje con PW636i, el equipo de prueba de relés de protección de Ponovo y PCI-Snipe 31, el relé de protección de línea DNR. Primero, ejecute el software PowerTest y abra la plantilla para el relé de sobrebajo portaje. Para la función de sobreportaje, configuramos dos etapas, 59P1 y 59P2. En los ajustes de sobreportaje, para la etapa 1, el valor de disparo es de 70 voltios, el tiempo de disparo 2,5 segundos. Para la etapa 2, el valor de disparo es de 80 voltios, el tiempo de disparo 1,5 segundos. En los ajustes de bajo portaje, para la etapa 1, el valor de disparo es de 55 voltios, el tiempo de disparo 1 segundo. Para la etapa 2, el valor de disparo es de 50 voltios, el tiempo de disparo 0,5 segundos. Después de realizar la configuración, podemos hacer clic en Run para comenzar la prueba. Con la salida nominal, podemos restablecer el indicador LED del relé. Ahora, el voltaje sube paso a paso, acercándose al valor de disparo. Si no se dispara con el paso hacia arriba, la salida volverá al valor nominal y será generado el siguiente paso para un valor más alto. La etapa 1 está disparada y el relé está mostrando la información de disparo 2501 milisegundos y 59V1 operado. Reestablezca el indicador LED y verifique con la etapa 2 de sobreportaje. Quizás tenga una pregunta, que el voltaje es más alto que la etapa 1, pero el relé no se dispara. Esto se debe a que el tiempo de falla es menor que la etapa 1, pero mayor que la etapa 2. La etapa 2 está disparada y el relé está mostrando la información de disparo 1507 milisegundos y 59V2 operado. Reestablezca el indicador LED y verifique con la etapa 1 de bajo voltaje. La salida del voltaje es paso a paso hacia abajo, acercándose al valor de disparo. La etapa 1 de bajo voltaje está disparada y el relé está mostrando la información de disparo 1000 milisegundos y 27V1 operado. Si el contacto de disparo del relé aplica la función de restablecimiento automático, entonces no hay necesidad de restablecer el indicador LED cada vez, como verificamos la etapa 2 de bajo voltaje. La etapa 2 de bajo voltaje está disparada y el relé está mostrando la información de disparo 513 milisegundos y 27V2 operado. Ahora vamos a revisar el informe para ver los resultados. Están ahí los resultados de cada función y etapa con una evaluación aprobada. Guarda el informe en formado por defecto del software power test. Puede convertirlo en formato Word si lo necesite. Gracias por ver la demostración y cualquier consulta que tenga, no dude en contactarse con info at realtest.com para obtener más soporte.